Como duele estar triste, mi corazón sufre por ti, por ti Y porque la historia debe continuar, aquí te canto Magali, la única flaquita, para que más Con sabiduría propia, para todos los enamorados, decepcionados en el amor Hoy, que te he perdido, como duele estar triste, me olvidaste, te alejaste, lejos de mi Solo sé, ay como sufro, recordando tu cariño, como quisiera yo decirte, cuanto te amo Amor mío, yo te ruego, escucharme, con mis errores, te hice llorar Es que no entiendo, que te he perdido Amor mío, yo te ruego, escucharme, con mis errores, te hice llorar Es que no entiendo, que te he perdido ¿Cuántos quieren reggaetón? Muy pronto, tú flaquita Ahora legendario, José Pilamunga, dale duro consentimiento Hoy es sufridor, así se hace Y para los dueños de mi alegría Para ti, Alex, Pairo Para ti, Paul Yo, yo no lo quise Yo no quise separarme Sin embargo, te alejaste Por otro amor Porque tú, tú me has quitado Tus besos y tus caricias Que eran parte de mi vida Mi gran amor ¿Cómo quieres que te deje? Si estás en mí No te imaginas Sola sin ti Hasta los días Se hacen eternos ¿Cómo quieres que te deje? Si estás en mí No te imaginas Sola sin ti Hasta los días Se hacen eternos Ya no puedo olvidarte Ya no puedo olvidarte Tampoco quererte No sé qué hacer ¿Cómo quieres que te deje? Si estás en mí No te imaginas Sola sin ti Hasta los días Se hacen eternos ¿Cómo quieres que te deje? Si estás en mí Si estás en mí No te imaginas Sola sin ti Hasta los días Se hacen eternos Mientras trato de olvidarte Más te recuerdo Más te dari Tres la quita del amor Magali ¡Gracias!